8 y 37 minutos de la noche, sigamos con más información. En Cumanacoa, Estado Sucre, también se realizó un acto de condecoración post-morte al joven caído Ender Bastardo, agreda víctima de las acciones violentas del sector opositor en esta región del país. Con afiches, canto y lágrimas en los ojos, familiares y amigos de Ender asistieron a este acto en el que rindieron tributo a este joven combatiente de la patria. Lo que sí sé es que el único armamento que tenía mi hermano la única cosa que tenía para hacernos sonreír a todos, a cada uno de los que vivimos aquí era un cuatro, que nos cantaba todo el tiempo y nos llenaba de alegría, de felicidad y lo recordaremos con esta música todo el tiempo la que nos cantaba. Autoridades del Ejecutivo Nacional en representación del presidente Nicolás Maduro entregaron la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela como reconocimiento por su espíritu de lucha. De agradecimiento a Ender, de agradecimiento eterno porque dio su vida para que nosotros tengamos paz para que nosotros tengamos un espacio para construir una transformación para el bien vivir en paz y eso hay que reconocerlo y por eso tributamos hoy a ese héroe de Cumanacoa un gran aplauso por todo lo que significa. El gobernador de la entidad, Luis Acuña, repudió las agresiones suscitadas en contra de los jóvenes venezolanos. Estamos viendo olidos por esta muerte, nos duele nuestro pueblo, nos duele nuestra juventud Ender fue un joven que se llevó la intolerancia que aspiramos que sea el último joven que se lleve la intolerancia que aspiramos a que todos nosotros podamos seguir viviendo en paz y que podamos seguir cosechando el fruto del trabajo de un hombre que vivió para la gente como lo fue el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías. Mediante una comunicación, el primer mandatario nacional asumió su compromiso de no dejar impunes estos actos criminales cometidos por sectores anti-chavistas.